La entrevistaron a Anabelle Hernández el día de ayer en W Radio sobre esto que ocurrió en Nueva York, una bola de adoctrinados increpándola, gritándole estupideces, diciéndole criminal, ¿criminal? ¿Qué crimen ha cometido Anabelle Hernández? Diciéndole traidora a la patria, ¿por qué? ¿Por señalar que el gobierno de López recibió dinero durante sus campañas del crimen organizado? ¿Señalar la colusión de narcogobernadores de la secta con el crimen organizado? No, hombre, tienen bien perdido el norte. En todo caso, los traidores a la patria son ellos. ¿Pero ella por qué? Este es un fragmentito de la entrevista en W Radio, pero ahora les dejo un poco más, les comparto un poco más de la publicación que hicieron. Esto es un minuto, escuchen. El trabajo periodístico de Anabelle Hernández que está en la línea telefónica. Anabelle, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Enrique? Gusto saludarte y gusto saludar al auditorio. Imagino que habrá gente fanática o que adora al presidente y que le incomodan mis investigaciones. Yo imagino que las hay. Esos no estaban ayer ahí. Esos que estaban ayer fue un montaje. Fueron personas que incluso ya habían ido el año pasado durante el juicio de García Luna. Y te repito, es gente que me vio durante todo el día entrar y salir de la corte, incluso dentro de la corte compartiendo el pasillo, compartiendo las filas. Nunca se me cuestionó. Es decir, si es gente realmente arrabiada, que se siente ofendida, que realmente tiene un fanatismo así desenfrenado, como parece, como pareciera la actuación que dan con estos gritos y enardecidos. Y es ahí lo que está grave, Enrique. Y es ahí donde yo levanto la voz y señalo. Bueno, es apenas un fragmentito, pero acá está más de lo que ella dijo en W Radio. Vean, si algo me pasa, responsabilizo a la secta. Pues sí, ¿no? Y tiene razón. Bueno, fíjense, una de las personas, una mujer sobre todo que aparece en el video, ahora les dejo el video al final, una señora que lleva una chamarra como color de la secta, ella aparece en todas las protestas en contra de gente que, por ejemplo, contra Xochitl Galvez también estaba. Esta tipa tiene algo que ver con el comité de Morena en Estados Unidos, en Nueva York. Entonces, como dice Anabel Hernández, es casi seguro que a esta gentuza le pagan por ir a joder. Es casi seguro. Pero es que lo que protestan, lo que reclaman es una tontería. Dice la publicación de Alejandra Pérez Molina. Ayer en las inmediaciones, esto, esta nota la publicaron ayer, entonces lo que ocurrió fue el día de la lectura de sentencia de Genarco anteayer. Anteayer en las inmediaciones de la Corte Federal de Brooklyn en Nueva York y al salir de la lectura de sentencia de Genarco, el exsecretario de Seguridad de México, una multitud se acercó a la periodista Anabel Hernández para gritarle cosas como criminal y traidora a la patria. Dice Anabel, salí de la corte ya después de la sentencia, tenían un show. Lo que pasó ayer no es el grito desesperado de fanáticos de López defendiéndolo, no fue el grito de personas indignadas, fue un show. Un acto circense, puntualizó la comunicadora en entrevista para así las cosas con Enrique Hernández Alcázar. Es evidente que fue un montaje, aseveró, porque si fuera gente molesta que hubieran cuestionado su trabajo, incluso algunos de los supuestos manifestantes la vieron durante el día y dentro de la corte y no le mostraron molestia, no, según lo que ella dice, estaban ahí en el mismo pasillo y no le dijeron nada, fue al salir, al salir. Anabel señaló que alguien de la secta los movilizó, estoy segurísimo, de verdad. Pagaron para que se organizara la horda y precisamente es lo grave, que quien paga y organiza este tipo de actos, que quien paga y organiza este tipo de actos, también puede ordenar un asesinato. Es ahí donde yo levanto la voz y señalo y responsabilizo directamente al partido morena de si algo me pasa a mí o a mi familia, es culpa de ellos. Y sí, creo que es esta morra. Bueno, ahora les dejo el video, ustedes la verán. Son unos ridículos, unos ridículos. ¿Saben? Me gustó la actitud de ella, los tipejos ahí increpándola, gritándole estupideces, diciéndole criminal, qué locos. Y ella se reía, se carcajeaba de ellos en su trompa, en la jeta. No se los mandó decir, se reía de ellos. Porque si son gentuza que provoca eso, ¿no? Dan mucha vergüenza, es mucha pena ajena. Pero bueno, de todas maneras, sabemos que lo que les arde es que se señale a López. Eso les arde. Estos son capaces de meter no solamente las manos al fuego por él, ya saben, también que serían capaces de dar por él. ¡Traidora a la patria! ¡Traidora a la patria! ¡Traidora! ¿Qué se siente ser una traidora? ¡Bandida! ¡Eres del narco también! ¡Ahí está otra narcotraficante! ¡Chismosa, chismosa! ¡Traidora a la patria! ¡Traidora a la patria! ¡Traidora a la patria! ¿Qué se siente ser una chismosa? ¿Qué se siente ser una chismosa? ¡Ratera! ¡Criminal! ¡Traidora a la patria! 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 ¡México no te quiere! ¡México no te quiere! ¡Qué se siente correr como rata! ¡México no te quiere! ¡Esta sonrisa, México!